En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega decretó el cierre del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas y confiscó sus bienes. El gobierno de Nicaragua continúa cerrando más instituciones. Este día anunciaron el cierre del prestigioso Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, y sus bienes pasarán ahora a ser propiedad del Estado. Anteriormente, Daniel Ortega había ordenado el cierre de la Universidad Centroamericana UCA en el mes de agosto. El Boletín Oficial Nicaragüense publica en su edición de este lunes la Orden del Ministerio de Gobernación, que el cierre se debe a irregularidades administrativas por no presentar cuentas en los últimos tres años y justificar así la anulación de la personería jurídica. Ante este hecho, el rector de dicho instituto, Enrique Bolaños, a pausa, prefirió no pronunciarse aunque fue abordado al respecto en un evento público. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas estima que solo en el 2022 el régimen de Ortega anuló la personalidad jurídica de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil y clausuró más de una veintena de medios de comunicación. Victoria Monge para Tele2.